¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 En la ciudad de Rusia, en la ciudad de Putin En la ciudad de Putin, y a todos los que nos ayuden a jugar Y a todos los que nos ayuden a dar un partido Creo que debería dar un partido como nos dieron las 12 en la Eurovision De la ciudad de Europa, debería dar un partido de la ciudad ¿Pios es el más público? ¿Ego o el Cipro? ¿Sémeras? ¿Pios es el más elevado? ¿Ego o el Cipro? ¿Mipos? ¿Mipos? ¿Te dices un poco? De los que nos ayudan en la casa ¿Piobes y en el Cipro? ¿No? ¡Cipro! ¡Poole! ¡Poole! ¡Cipro! ¡Cipro! ¡ Memoré! ¿Está bien? ¡No! 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 ¿Qué es lo que me dijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La de la Están los dos más rápidos en BAUK, porque veo las excepciones que hacen en sprint y tl. Ehh, el que está en una carrera de carrera de carrera, no sé cuánto más... El Mac, el Mac y el Prigiovic. El Mac y el Prigiovic son los siguientes. ¿Viologicamente? Sí, sí. No, 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 no. O Niño, dámớ que había pleasure o eliminado por desfinalismo. E Earthicos a todos suerte a Macht y a una buena況76. Es como un az intentional pu needles, el facilitateño que 느낌 desde ese pól el Prigiovic debido al momento после 18 horas. Por cierto, diversidad. Es como un espíritu de coronavirus. ¿De dónde se fuiste el pasado почему? era rápido laİ ahora ahora la la las 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 e pues trapillo al de links una trampa es un aliado y que se puede enviar esto y que tiene que llevarlo y que puede y de los jugos y que puede y que puede sin que puede es lo que puede es tan el alcalde sin que es verdad sim es un alcalde es un alcalde y que no puede es donde puede y la vemos y que puede y la alcalde Es que suena la flecha y suena la derecha y suena la derecha y suena la derecha. Y suena la flecha y suena la flecha. Y suena, ¡¿Pues viste? ¿Pues viste? ¡¿O Zabrano! ¡¿Caulá lo vi! ¡¿Caulá lo vi! ¿Dude, no es un polidechníciști. ¡¿Den es, no! ¡¿Ala se es un polidechníciz! ¡¿De no lo veo! ¡¿Viste! ¡¿Aquí me apaegóitevase! ¡¿Den sé cuánto me lo pido a la flecha! Es que cuando la flecha, la flecha, se muere la flecha, ¿Quién puede que no se muestra? ¿Quién puede que el Mato es mayor? En el gol del Pau con la Arisa ¿Quién puede que el Mato se venga Esa es un papel que se hace Mato, en las piezas de la mente Con la mano, y se hace un gol ¿Quién puede que el Mato es más grande Pero que el Mato es mayor Que no funciona como un tríeto stopper Para que se venga para el pincón ¿Quién puede que tiene un sostenible, para que se muestra? ¿Quién puede que se muestra? ¿Quién puede que es algo que es lo que sea ¿Quién puede que se muestra? ¿Quién puede que se muestra y no se muestra? Pero es una seguridad, y con esto en la filo de Kosti, veo que viene el Varela con el Varela. Sí. Me agotó el Varela en ese sprint que he visto con el Perone, pero sé que el Perone le sacó la pneumonía con el BAUK, y así se quedó más seguro. Ahora te digo algo. Si el Perone pierde en el sprint con el Varela, o si el Perone se quedó afílacos y amargados en el córner y el kilogram que llega en y al lugar tengo problemas tengo problemas y hay muchas problemas pero es porque en el medidor los válgaro en el luchesco juegan un mas por el dいた gente que va a pasar sin cifo vas aquí. Yo no se pongo que va a ir al antiaathletico si hay tracos, si hay fasares si hay monomagos sin cifo vas a ir. Y me puso el saccov y me puso el pelca y me puso el pelca y me puso el cifo porque el pelca se sienta por lo que se se dos pelca ahora el pelca es muy bien para no para el aire y me puso el pelca que cuando lo conocí el Lázaro, ¿cuántas años tiene? 9 años Me dijo que el Garaçaferis estrava desde la Ionía y le voy a hacer una reunión entonces no había internet, no había nada facebook, no había nada Le ponen en la Ionía Le digo, ¿qué es ahí? Me proponete solo, le dijo el Lázaro, el Cristo Duoló le dijo, ¿quién ha timorizado? Le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije yo le dije, yo le dije, yo le dije ¿qué es eso que Gregory? Lele, le dije, me late wouldn'tan minha madre que ese marx 여러분 eso le dijo si and me interviniste Seiety la发 nombreux le di los Vargas un va Shield Alliance le dijeron desde jr jun June le dijeron los Bereta por ejemplo la Interción la夫 le dijeron Me dice que sabes ya acudimos antes, sí había responsabilidad quien te pegamos ya que escucha Si te ast paras, me dice p pareja ya ya sabes tl se te parece ver a deeper sin cars pide a blessing, tengo que tener que darja en el jugador Ahora sabes como es el en día, es tu todos te lássaro Todavía no. tu noche súper y no Haba pegado Puedes desvía el europara ? 7-10 metros, maestro yo por el Poco Loco, el que se quedó en frente a tu Hadji Saïa pános en las cuchas, hace el pecado extra no tiene necesidad de fuerza no tiene necesidad de fuerza no tiene necesidad de fuerza tiene necesidad de escritura, tiene necesidad de escritura tiene necesidad de escritura, sabe que es muy bien muy bien, es muy bien, es muy bien el Hadji Saïa, en el final de todo el agón en el final de cada propósito siempre ha hecho extra propósito y en la escritura, intento de escritura y intento de escritura, porque es una de escritura en la primera 3-4 metros que necesita de escritura, que necesita de escritura tiene una de escritura el tipo de escritura, es un tipo de escritura que es el supermercador y es un escritura, que tiene que hacer muchas veces, muchas veces yo, que soy 49 voy a hacer con los 25, 25 23, 21, 25, 27 ¿por qué? porque yo soy más grande y que vas a la escritura y le dice el padre 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 Ricardo El Giorgos es de la Harylau en el stand número 1. Y tiene una cipura de mel y muy especial y ríthra. ¿De acuerdo? Se espera de ver el agua. Le dice el Giorgos. Preocupes el fiestival de meli. Se empieza desde la Air 3. Es un parque muy bonito. Se espera de ver el agua. Hay una historia muy especial. Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí que me dicen lo siguiente me preguntaba me preguntaba a mi amigo en el centro y fui a la 3a la cifra y luego me preguntaba un video club y le dije me preguntaba y le dije en el 3 me preguntaba amigos que han llegado para que ellos para que Alexis a... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.